Sabemos que las organizaciones están constituidas por personas y sabemos perfectamente que estas personas tienen que ser lideradas. Pero ¿cómo liderar una organización pública cuando ésta siempre se encuentra manchada por los fantasmas oscuros de la corrupción, del interés personal y de la ineficiencia? Hoy día vamos a ver el liderazgo en la organización pública y vamos a cambiar varios conceptos. Soy Miguel Eduardo Neumann, bienvenido. Todas las organizaciones definitivamente tienen que ser lideradas. El ser humano por naturaleza sigue al líder. Pero cuando estamos en una organización pública verdaderamente encontramos mucho temor. Temor porque siempre hemos tenido los ciudadanos el paradigma de poder decirle al funcionario público la mayoría de cosas oscuras que nosotros sentimos y que nosotros vemos a través de los medios de comunicación. Siempre hemos visto la corrupción, siempre hemos visto la ineficiencia de las organizaciones públicas. Entonces liderar organización pública es todo un reto, todo un reto a asumir. Desde que se formaron las comunidades de seres humanos y estas poco a poco fueron creciendo y desarrollándonos en reinos, condados, repúblicas y ahora en un mundo globalizado el funcionario público pues tiene un reto muy importante y tú amigo que no estás en la parte pública, quédate aquí porque nos tienes que ayudar profundamente a hacer los verdaderos cambios que merecen las organizaciones públicas latinoamericanas. Siempre nosotros hemos votado por personas, por políticos. Ahí tenemos un cuadro con algunos políticos latinoamericanos, presidentes de sus países. Pero cuando nosotros votamos por ellos no solamente le damos autoridad para que legislen y ejecuten políticas que nos favorezcan, sino también los autorizamos a contratar personal que en realidad son los verdaderos ejecutores de las políticas que mandan los gobiernos. Y muchas veces estas políticas no llegan hacia el ciudadano. Para ello tenemos los servidores públicos. Son los servidores públicos quienes verdaderamente tocan al ciudadano. Saben perfectamente lo que el ciudadano quiere. No es el que está arriba de la cúspide, en la pirámide, en la punta de la pirámide. No es. Son aquellas personas que tocan al ciudadano. Pero sin embargo, dentro de nuestras políticas públicas latinoamericanas, el de arriba no conecta con el de abajo. Siempre pasan escalones intermedios que al final parece ser una suerte de mensaje o teléfono malogrado en las cuales las comunicaciones no llegan adecuadamente a las verdaderas personas. Y para eso se tiene que liderar con el funcionario público. Él es el líder y el ejecutor de las políticas públicas. Entonces, el día de hoy vamos a ver no solamente unos tips para saber cómo liderar en organizaciones públicas, porque hay marcadas diferencias entre una empresa pública y una empresa privada. Pero vamos a ver cómo vamos a desarrollarnos para poder lograr que nuestra política como organización pública sea verdaderamente eficiente y eficaz. Para esto vamos a hacer una breve historia. Siempre el ser humano ha estado en grupos y buscaban líderes. Obviamente, esos líderes en el tiempo se fueron haciendo más poderosos. Tuvimos al rey que estaba en la cúspide máxima. Inclusive, teníamos muchos líderes por teocracia. O sea, se pensaba que el rey era una designación divina a ultranza. Era hijo directamente de los dioses o de Dios. Y eso hacía de que el rey tuviera sus funcionarios y estos funcionarios solamente pudieran ver a la plebe. Para que no haya mucho problema, mucho hambre y mucha pobreza. Luego de eso, a raíz de la revolución francesa, los países se fueron desarrollando, se fueron democratizando. Y ahora el ciudadano, en este mundo globalizado, es un actor importante y principal dentro de cualquier gestión pública. Y ahora el funcionario público afronta un gran problema, que es el quinto poder. El quinto poder que son las redes sociales. Las redes sociales pueden mover gobiernos. Las redes sociales pueden cambiar personas. Entonces, en estos momentos, en estos tiempos, el funcionario público está sujeto al escrutinio de las personas. Que a través de las redes sociales puede transmitir sus ideas, puede transmitir sus inquietudes y, sobre todo, puede juzgar y legitimar o deslegitimar una función pública. En el siglo XXI, este señor que vemos aquí, Richard Branson, emprendedor número uno del mundo, manifiesta de que ya la función pública va a dejar, va a empezar a dar outsourcing a empresas emprendedores. Va a llegar un momento, y lo dice el mismo Richard, que hasta la seguridad ciudadana, hasta la policía, va a tener que ser tercerizada. Ya el gobierno no va a poder controlar eso. Va a tener lo que hacer empresas y emprendedores. Y Richard Branson lo dice claramente. El emprendedor debe estar preparado para tomar esos servicios que en estos momentos le pertenecen al Estado. La salud, la seguridad, la limpieza, inclusive la ecología, ya está comenzando poco a poco a pasar a manos de terceras empresas. Eso es bueno. La situación es que con ese cambio, también el funcionario, el servidor público, tiene que cambiar. Y acá vamos a ver unas diferencias. Entre la empresa pública y la empresa privada. En la empresa pública pertenece al Estado, todo el capital pertenece al Estado, al gobierno. En la empresa privada no. Pertenecen a personas o grupo de personas. La empresa pública recibe aportes del Estado para poderse mantener. La empresa privada no. La empresa privada tiene que establecer algunos negocios para poder obtener beneficios. Y la organización pública busca el interés de la colectividad. La empresa privada busca el interés de la empresa. Aunque, para ello, tenga que satisfacer a sus clientes. Y el primer paradigma que vamos a cambiar consiste en esta nueva ley. Servir, servir, servir. El funcionario público y el servidor público tienen que servir. Para eso está. No puede, ni debe, ejercer autoridad sobre los demás. El presidente de la república del país en el que tú estás, no es el primer mandatario o el hombre más poderoso de tu país. Es el primer servidor de tu país. Ese señor sirve a la cantidad de habitantes del país donde habitas. Y conforme va decantando, va sirviendo a menos, pero todos son servidores. Todos sirven a un grupo de personas. Ese es el primer paradigma que tenemos que cambiar. El funcionario público debe trabajar para servir. Es decir, ojo, no confundan ser servicial con ser servil. Ser servicial significa estoy a tu servicio. Ser servil significa me arrodillo, me pongo genuflexo frente a ti y a tu poder. ¿Por qué es importante el ciudadano? Y ese es el primer punto que vamos a ver. Ya hemos visto el primer paradigma. Servir, servir, servir. El funcionario público está para eso. Contratan para eso. Para servir a la gente, a la colectividad. Pero, ¿por qué es importante el ciudadano? ¿Qué tiene el ciudadano? Estoy acá yo, funcionario público, en mi nivel, ganando un muy buen suelo, teniendo un montón de gollerías. ¿Por qué servir al ciudadano? ¿Por qué es importante el ciudadano? Bueno, yo te voy a dar diez razones. En primer lugar, por salud. Cuando tú sirves a una persona, cuando tú ayudas a una persona, esta persona se siente satisfecha. Y tú como funcionario también te sientes satisfecho. Y generas ciertos neurotransmisores y ciertas hormonas que te hacen sentir contento. Y es más, generas endorfinas. Y esas endorfinas te hacen sentir bien, mejoran tu salud, te rejuvenece. Entonces, por salud, atiende y sirve. Por economía, es el ciudadano quien paga tu sueldo. Es el ciudadano que paga el sueldo del presidente y del último funcionario. En algunos países, hasta de los obispos. Pero es importantísimo que recuerdes que quien paga tu sueldo no es el presidente, el ministro o el alcalde. Es el ciudadano. Es más, yo tuve una vez, una oportunidad, de reunirme con un grupo de personas. Y una persona humilde se levantó y le dijo a la autoridad que estaba al frente que tenía problemas en un servicio. Y esta autoridad le dijo, pero tú de qué te quejas si tú no pagas impuestos. Tú no estás al día en tus impuestos. Mira, acá tengo el legajo tuyo y tú debes como dos, tres años de impuestos. Tú no tienes por qué quejarte. Y una persona que estaba dentro del grupo, que era de la parte pudiente, de la parte sólida económicamente, se levantó la mano y dijo, ¿y yo para qué pago impuestos? Para que me atiendan a mí y para que atiendan a ese señor también. Ese señor me dio una lección. Y para aquellos que dicen, no, no pagas impuestos, no te atiendo como mereces, hay personas que sí lo pagan, que también hacen una suerte de capital solidario para que atiendas a las personas que tienen menos recursos. Además, es muy importante saber de que todas las personas, por alguna actividad que realizan, pagan también impuestos. Al facturar, al comprar determinado producto, hay productos que tienen ciertos impuestos que ayudan al Estado a poder administrar eficientemente sus recursos. Entonces, todos los ciudadanos pagan el sueldo del funcionario. Por política. A ti, tú estás trabajando en una entidad pública porque tienes un político que ha sido elegido y que te contrató. Si ese político sigue, continúa, se reelige, tú tienes un gran porcentaje de seguir trabajando. Entonces, ¿y quién es el que decide quién es el que se queda o se va? El pueblo a través del voto popular. Entonces, si tú haces bien tu trabajo, la autoridad elegida va a ser bien considerada y por ende es muy probable que sea reelegida. Entonces, tú también aseguras tu trabajo por un tiempo más. Por un propósito. El funcionario público está para servir. El propósito del trabajo del funcionario público es brindar servicios a la colectividad. En los puntos más importantes que la colectividad necesita. Seguridad, limpieza, iluminación. Ecológica, ecología, etc. Por imagen. Al atender tú bien a una persona, esa persona va a salir de la oficina y va a decir, fulano, fulana, me atendió bien. Qué bien me atiende ese señor, qué bien me atiende esa señorita. De verdad que tiene un carisma, un ángel que de verdad me ha hecho sentir feliz. Esa persona te está recomendando. Es más, en la cola van a decir, mejor que me atienda la señorita. Porque la señora que se acaba de ir y el señor que se acaba de ir dice que ella es buena gente, que atiende muy bien, que atiende con calidad. Entonces, te recomiendan. Tu imagen se levanta. Por lealtad. En la gestión pública se dice, yo soy leal a fulano, soy leal a sultano. Normalmente las autoridades, porque en la gestión pública, y tú no me dejarás mentir, amigo mío, amiga mía, muchos trabajamos para el jefe. No trabajamos para el ciudadano. Trabajamos para el jefe. Hacemos todo el trabajo cuando el jefe está. Una vez que el jefe se fue, comenzamos a comer, a tejer, y el ciudadano, que es quien paga tu sueldo, mirándote. Señorita, ya terminó. Ya terminó de tejer. ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Cuántas chumpas va a tejer usted? No tengo seis hijos. Este es el primero. Imagínense. Imagínense. Entonces, quiere ser leal. Tú dices que eres leal. Bueno, demuestra tu lealtad. Y demuestra tu lealtad. Al de arriba, como somos jefaturales, demuéstralo atendiendo bien al ciudadano. De esa manera, garantizas lo que les dije. Por política, sea reelegido. Entonces, vas a asegurar tu trabajo. Y tu jefe va a decir, en verdad es leal, porque trabaja bien. Ojo, jefe, subgerente, gerente, ministro, el poder es efímero. Y cuando te vayas, ahí vas a conocer y vas a saber lo que significa ser nuevamente, como decía un filósofo amigo mío, un oscuro ciudadano. Por educación. Obvio, si tratas bien a una persona, si la atiendes bien, si demuestras un buen trato, estás demostrando tu educación. Imagínate hablarle con apodos o hablarle con jerga a una persona que verdaderamente no se merece, así estés en el poblado más apartado de tu país. Atiéndelo siempre con educación. Demuestra la educación que tienes por reciprocidad. ¿Qué pasaría si tú atiendes bien a un ciudadano y de repente sales a la calle y necesitas un favor? De repente en una empresa y vas a la empresa y te das cuenta que frente a ti la persona que tiene la solución a tu problema es el ciudadano que tú atendiste. Si lo trataste mal, ¿qué te va a decir? Ah, ahora caes en mis manos. Después de que me trataste mal, ¿ahora quieres que yo te trate bien? O, en todo caso, qué gusto verla. Oiga, me gustó muchísimo la manera en que usted me atendió. ¿En qué la puedo servir? Ahora me toca mi turno. Qué linda que es la vida que ahora le puedo devolver el servicio de la atención de calidad que usted me ha brindado. Reciprocidad por tu satisfacción. Sentimos satisfacción cuando atendemos a una persona. Señores, yo conozco casos, casos, de personas que ese día estaban pensando suicidarse. O sea, eran las nueve de la mañana y esa persona quería suicidarse a las seis de la tarde porque tenía que hacer sus cartas de despedida o que tenía que colgar sus fotos en el Facebook, que tenía que abrazar a todo el mundo. Pero a las seis de la tarde había programado su suicidio porque el mundo le iba mal, porque todo lo veía pésimo. pero de repente dentro de las cosas que tenía que hacer tenía que hacer un papeleo para ver el tema de la herencia de sus hijos y fue a una entidad pública. Pero curiosamente esta persona que lo atendió, lo atendió con una sonrisa en los labios, lo atendió de lo más bien y cuando termina de atenderlo le dio todos los papeles que se decía. Esa persona al cabo de dos días regresó y le dijo señorita, no sé si usted sabe lo que ha hecho pero me ha salvado la vida porque al atenderme usted también yo de verdad he visto el mundo de manera diferente. Sé que hay personas buenas aún en las entidades que aparentemente son malas. O sea, de repente has trascendido, has cruzado la vida de esa persona. ¿Cuántas personas atiendes diariamente en tu entidad pública? 100, 200, 500, 2, 3, pero tienes la oportunidad de trascender en su vida, de cruzar su corazón entonces eso te da una tremenda satisfacción. Y díganme ustedes ¿no quieren estar satisfechos de lo que hacen? Obviamente todos queremos estar satisfechos. ¿Quién no quiere estar satisfecho aquí? Díganme nomás si inmediatamente le abrimos la puerta o ya apaga tu televisor. ¿Ok? Muy bien, por trascendencia. Todo ser humano busca su trascendencia. Todo ser humano. Si nosotros hacemos obras, escribimos libros, hacemos decoración, construimos nuestra casa, hacemos muchas cosas es porque simplemente sabemos en el fondo de nuestro corazón que nos vamos a morir. Pero como el ser humano quiere ser eterno, necesita trascender, necesita prolongarse en el tiempo. quizás no él porque ya llegará el momento en que tenga que partir. Pero a través de sus obras, a través de sus servicios va a trascender. ¿Cuántos? Y hasta te hago esta pregunta amigo funcionario, amiga funcionaria o amigo servidor, servidora. ¿Cuántos de tus ciudadanos irían a tu velorio? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuántos irían muriéndose de risa? ¿Y cuántos verdaderamente llorarían tu partida? ¿Ok? Muy bien. Ahora les voy a dar 10 tips para potenciar el liderazgo en las organizaciones públicas. Pero antes les voy a contar una anécdota personal. Yo trabajé en una entidad pública no voy a decir nombre obviamente y tenía un gerente un líder que verdaderamente era oscuro 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 no sé si en otras cosas pero sí de que era una persona que trataba a todo el mundo con la punta del zapato denigraba gente era terrible cuando ese gerente llegaba a la a la oficina llegaba al área en realidad venía una nube negra con él todo el mundo comenzaba a temblar parecía un terremoto porque la gente temblaba apenas llegaba ese gerente trataba pésimo a todos dentro de las personas que elaboraban en esta organización había una persona que limpiaba los baños nunca 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 hubiese una persona que le guste tanto limpiar de verdad se los digo amaba su trabajo era una persona delicada daba gusto entrar al baño de nuestra oficina porque el señor se esmeraba en todo en el más mínimo detalle y lo limpio lo pulcro de verdad uno con ese tipo de jefe uno quería quedarse en el baño entonces esta persona este gerente lo trataba perdón trataba esta persona que limpiaba los baños mal totalmente mal le decía de todo hasta lo insultaba lo denigraba porque nosotros muchas veces cuando estamos en cargos altos pensamos que el de abajo es un pobre y triste servidor más pues bien lo trataba más lo trataba más yo a veces entraba y lo encontraba señor cómo está qué tal qué gusto de ver sí señor cómo está y bueno siempre pues en los en los pasillos se habla del jefe por ahí nos metíamos un par de un par de malhabladas y de ahí nos retiramos pero bueno todo dentro de lo que se da en la organización cuando de repente la política tiene sus tiempos y cambian a la autoridad política y obviamente ese gerente sale pero curiosamente el señor que limpiaba el baño era miembro de una plancha política del que había ganado del que reemplaza a la autoridad y ese señor pasó de limpiar el baño a ser una autoridad política no voy a decir cuál tampoco a ser una autoridad política que tenía decisiones y obviamente como siempre ocurre en la administración pública retiraron a la gente entre ellos al gerente y curiosamente el gerente que lo trataba mal fue el primero en ir a pedir trabajo ya saben que le dijo obviamente no esto significa esta anécdota personal te manda un mensaje y el mensaje es trata bien a todos a todos todos señores todos tienen su misión dentro de la organización hasta el que limpia san martín de porres tiene un mito san martín de porres tiene un mito san martín de porres decía que el barrer era un arte que el instrumento de tu arte se llamaba la escoba y si tú amas tu arte todo lo que hagas va a ser una obra eso decía san martín es un mito que hay sobre todo en países es como México Perú entonces imagínate es un artista ha nacido para eso le encanta trabajar en eso no lo maltrates trata bien a todos porque como dice el lenguaje popular el mundo da vueltas muy bien primer tip tengo una visión y transmítela a todos tus colaboradores una visión ya tomaste el cargo te entregaron tu documento tú ocupas el cargo que lo primero que hacen las organizaciones comúnmente comienzan a sobrevivir esto significa hacer su día a día sobrevivir 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 apagar incendio apagar incendio apagar otro incendio y apagar otro incendio pero no hay una visión tú desde el puesto que estés como jefatura como funcionario lo que debes hacer es ver tu visión que quiero yo de acá un tiempo y esa visión transmítela a todos a todos porque algunos hacen no yo la transmito pero a mis funcionarios inmediatos y ellos se encargan de transmitir lo que ocurre el teléfono malogrado porque eso que ha dicho el funcionario se transmite con un aderezo más entonces transmítela a todos reúnete a todos cuantos sean y transmítele tu visión para que ellos sepan a donde van como en este caso es un bote es un bote de remos el señor marca el líder marca el rumbo imagínate nos sentamos diez remando ahí yo me pongo ahí en la en la en la en la prueba se llama en la prueba del bote y me dicen jefe a donde vamos no sé remen nomás entonces uno rema para acá el otro rema para allá y el bote comienza a girar hacia donde vamos a ningún lado nadie sabe hacia donde remar debemos de conocer cuál es nuestra visión y transmitirla a los demás y para eso se requiere comunicación también hazle sentir a cada uno de tus equipos la importancia que tiene su trabajo camina ¿saben lo que pasa en la administración pública normalmente que viene el jefe omnipotente y se sienta porque según Michael Corda es un libro que tiene maravilloso que se llama El poder Michael Corda dice que la la infraestructura y la distribución de las de la infraestructura de una oficina está de acuerdo al poder piso más alto normalmente el más el más más piso más bajo los segundos y así hasta que llegan al último piso o de repente el jefe acá el máximo y al costado el segundo al costado el tercero miren fíjense la disposición de las oficinas y se van a dar cuenta que ahí está la distribución de poder pero ninguno de ellos sale de su oficina ninguno lo primero que hacen es fulanito por favor ven a mi oficina y el fulanito tiene que dejar de atender para ir a la oficina del más más a recibirlo y por qué el más más no baja a la oficina y le dice quiero hablar contigo cómo están cómo se sienten dale la mano a la persona que atiende decirle al ciudadano decirle señora le falta algo le han atendido bien qué bonito sea que la autoridad que tú elegiste baja y te diga eso yo me sentiría contento si viene mi autoridad y me dice oiga lo han atendido bien se siente usted bien atendido tiene alguna molestia algún desaliento que podamos resolver Dios mío sería macanudo entonces para que no engordes mucho yo miren yo era funcionario público antes estaba así ya he ido adelgazando me falta todavía ok baja comunícate con la gente hazle sentir visita las áreas para ver cómo están si están funcionando oye Miguel pero tengo poco presupuesto pero anda visita la motivación es importante cuando te vean a ti caminando verdaderamente van a decir este pata si se preocupa este señor si se preocupa por todos nosotros ok entonces y una vez que llegues hazle sentir la importancia de su trabajo yo conocí una autoridad política que hacía eso caminaba y se encontraba con una señora que estaba barriendo le decía señor ¿qué tal? ¿cómo está? ¿le ha ido bien? uy la veo que usted le falta un mameluco señor ¿qué pasa? tráganle un mameluco a la señora por favor señora ¿se siente bien? ¿está bien? ¿se siente bien en la organización? sí señor qué bonito ¿me puede firmar un autógrafo? ya se lo firmo señor así es bajas ¿dónde está la magnificencia de los líderes? cuando se ponen humildes ante la gente Juan Pablo II ¿qué hacía? lo primero que hacía cuando iba a un país se rodía y besaba el piso la magnitud de su liderazgo lo hacía ser más humilde los chinos dicen que el líder tiene que ser como el mar es inmenso es grande es poderoso pero siempre se encuentra debajo de los ríos y todos los ríos siempre llegan a él miren el mar siendo poderoso está debajo de los ríos y todos los ríos siempre llegan a él la humildad del líder es muy importante y en gestión pública más aún tres no sé si ustedes conocen el efecto Pygmalion Pygmalion es fue un es un mito fue rey de Chipre y decidió hacer una escultura y hizo la escultura de una mujer era tan bonita su escultura que se enamoró de su escultura y le se enamoró tanto que la diosa Venus le concedió que esa escultura se transformara en un ser de carne y hueso y es una linda historia de amor también pero él se enamora de su obra ¿saben lo que pasa? ¿por qué les toco esto del efecto Pygmalion? porque las organizaciones llegan a ser según la expectativa de quien la comanda de quien la lidera llegan a ser de tal expectativa eso significa que si yo tengo expectativa yo soy el líder y yo tengo una expectativa de que mira ya va a trabajar 100 vamos a trabajar vamos a tengo mi visión transmito mi visión le doy la importancia a cada uno eso que yo creo se va a cumplir eso que yo creo como líder se va a cumplir mis colaboradores van a hacer eso y esta y este efecto Pygmalion es digamos cruzando información corrobora la ley del tope de John Maxwell experto en liderazgo John Maxwell dice que si tú tienes un liderazgo de 9 tu organización puede llegar a 8 es lo máximo que va a llegar pero ¿por qué llega a 8? porque tus expectativas son las que llevan a la organización a eso y también fue corroborado por estudios de los años 60 70 y 80 y la neurociencia actualmente lo corrobora todos estamos a la expectativa del líder cuando eres chiquito te pones a la expectativa de papá y mamá que querrá que sea mi papá que querrá que sea mi mamá y al final se llega a cumplir la profecía que el líder tiene si mi organización pienso que es un desastre pues definitivamente va a serlo no les digo pensamiento positivo les digo pensamiento positivo agregado a tu visión ¿ok? muy bien cuenta una historia de que un niño entra al taller de un escultor un niño de 8 o 10 años y entusiasmados con los formones y las herramientas del escultor encuentra una piedra de mármol grande que es así toda tosca media quemadita de las explosiones de los de los petardos de dinamita para poderla sacar pero ese niño se va entusiasmado con las herramientas y regresa al cabo de dos meses y encuentra una escultura un caballo un caballo que quería salir calopante y el niño le pregunta ¿cómo hiciste para sacar ese caballo de la piedra? nosotros podemos sacar como líderes podemos sacar lo mejor de nuestros trabajadores pero Miguel hay trabajadores antiguos que están regidos por otros no te preocupes conversa con ellos el trabajador antiguo es muy importante porque conoce el sistema si tú llegas y eres nuevo no pretendas cambiar nada si no conoces el sistema que está regido en ese momento una vez que lo conoces comienzas a hacer los cambios muy bien cuarto punto muy importante predica con el ejemplo no le digas pues a tu subordinado que llega a las 8 de la mañana cuando tú llegas a las 11 no le digas a tu subordinado que por favor deje de estar llegando con aroma licor los días sábado porque tú eres el primero que llega el día sábado con aroma licor tú tienes que dar el ejemplo si tu personal si tú exiges que tu personal llegue a las 8 en punto tú llegas a las 7 y párate en la puerta pero no para para ser inquisidor de ellos sino para que vean que tú eres el primero en llegar entonces la gente te va a comenzar a respetar va a comenzar a sentir el poder de tu liderazgo porque señores el liderazgo se siente no se impone tú que quieres que tu gente tenga que ir a trabajar a tu área o quiera ir a trabajar a tu área todos queremos que quieran ir a trabajar entonces predica con el ejemplo los grandes líderes siempre han predicado con el ejemplo capacita siempre en gestión pública señores la capacitación debe ser constante debemos darle capacitación constante a nuestro personal de qué manera los fines de semana cada cierto tiempo de diferentes temas inclusive para su propio desarrollo personal ¿por qué? porque las organizaciones cero problemas son las más productivas capacítalos también en desarrollo personal capacítalos en liderazgo capacítalos en desarrollo del ser en que sean mejores personas de esa manera tú vas a tener mejores personas y sobre todo vas a tener mejores trabajadores mejores colaboradores que te van a ayudar señores tenemos que ser multidisciplinarios nosotros muchos políticos muchos funcionarios piensan que sentándose en la silla de la autoridad por osmosis la sabiduría se les va a subir a la cabeza y no es así no es así tienes que aprender entonces como ahora el mundo es globalizado no te vas a meter 10, 12 o 15 horas en el internet para tratar de aprender necesitas la sabiduría de tus colaboradores necesitas cuántas escobas necesitas de limpieza necesitas saber cuánto papel requiere la persona que atiende al público necesitas conocer qué necesitan valga la redundancia tus colaboradores para poder desarrollar algo eficiente tus colaboradores son los que tocan al ciudadano no eres tú tú pasarás en algún momento y les darás la mano los saludarás le das un abrazo pero los que sienten sus problemas los que muchas veces se comen sus gritos y sus malos humores son tus trabajadores entonces ellos tienen la sabiduría para que te puedan transmitir y que tengan la comunicación suficiente como para poder tocar la puerta y decirle señor ¿sabe qué? ocurre esto la gente se está quejando mucho de esto ¿cómo lo solucionamos? bueno yo pienso señor que debe ser así ¿quién no quisiera tener un colaborador así? si los colaboradores están contratados para resolver problemas entonces solucionemos los problemas ¿cómo logras que tu trabajador sea mejor? capacítalo 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 algunos prefieren el diploma dale su diploma pero capacítalo permanentemente y no lo capacites con lo peor capacítalo con lo mejor invierte en la capacitación y eso te va a hacer ahorrar mucho dinero muchísimo dinero y vas a poder dedicar ese dinero a obras porque hay algunos que dicen ah voy a ganar más dinero no para obras para que mejore tu organización Jesús de Nazaret era uno de los mejores capacitadores él se preparó 30 años para ejercer un liderazgo de 3 pero era un excelente capacitador hay una parte en la Biblia dice que Jesús envía a sus apóstoles a diferentes pueblos y le dice no lleven alforja no lleven nada porque ahí los van a atender ¿no? si conocen algunos el párrafo ¿no? si no te reciben limpia los zapatos de los pies limpia la tierra de los zapatos etcétera etcétera pero los mandó solitos en grupo de dos 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 ¿para qué? para que aprendan el trabajo que le estaban haciendo ¿y cuando ¿qué pasó? cuando regresaron todos le dieron sus experiencias señor yo quise sacar este demonio pero no salía no señor yo quise curarlo pero no me salió ¿qué cosa? ¿qué hay que hacer? le dio sus experiencias el hombre el líder más grande de todos los tiempos está aquí pero lo vemos como cucufatería no, está hablando de religión cucufato no, no, no señores ese es el líder más grande de todos los tiempos inclusive muchos libros hay un libro que se llama Un líder como Jesús de Ken Blanchard un líder de Ken Blanchard es uno de los gurús de la administración moderna tiene un libro que se llama Un líder como Jesús y habla sobre Jesús líder no habla sobre Jesús divino sino del Jesús líder formó una de las organizaciones más perfectas que puede haber 12 personas incluido traidor porque en organización también hay traidores ¿sí o no? ¿los traicionan o no los traicionan? ah pues 12 personas miren cronológicamente tenía un viejito que era Pedro tenía un muchachito que era Juan tenía un funcionario público que se le conoce como Mateo entonces si eso significa que se rodeó de delincuentes no señor para el funcionario público era importante era un cobrador de impuestos era un funcionario del gobierno y era de su grupo entonces formó una organización perfecta y no lo digo yo lo dicen los eruditos de la administración los eruditos del liderazgo entonces considerar a Jesús como un líder y estudiar a Jesús como un líder es muy importante hay muchas cosas que imitar a él él es el famoso autor de la frase yo he venido a servir no a servirme que ese debe ser el lema de todo funcionario público entonces no descartemos este liderazgo sobre todo porque él es el líder más grande de todos los tiempos sexto punto delega autoridad tienes que aprender a delegar tu autoridad en este mundo globalizado donde los problemas vienen más y más y más y más tienes que aprender a delegar entregale tu autoridad a otra persona pero ojo no confundan lealtad con complicidad ser cómplice es ser parte de un delito ok sé leal a ti sé leal a él pero no seas cómplice ok entonces aprende a delegar autoridad no tienes un trabajo que hacer estás recargado puedes hacer un montón de oficinas de funcionarios públicos tienen las torres acá de de archivos más archivos más archivos más archivos por acá archivos por allá tienes que encontrar al jefe en medio de todo el archivo te tienes que trepar así jefe encima ¿por qué? porque se agarran todo no sírvete tú mismo y serás bien servido no yo tengo que tener todo tengo que saber porque entras en una en una suerte de paranoia en la cual piensas que todo el mundo te quiere robar te quiere asaltar y no delegas te encierras en tu cascarón y otra cosa importante lo que se llama la soledad del poder el funcionario público normalmente tiene eso ¿saben cuál es la soledad del poder? cuando se rodea de puro adulador y que le dicen qué bien está jefecito no saben hoy día la señora que llegó dijo que usted es el mejor jefe del mundo y no sabe que detrás de la señora se está incendiando todo jefecito usted es el mejor líder lo voy a proponer para que sea el líder del año ¿por qué no postula la presidencia jefecito? usted la agarraría y a esa gente le encanta ¿por qué? porque con esa gente se autoengaña y para él todo está bien para él todo está bien ¿qué debe ser el líder moderno? el líder del siglo XXI el líder global bajar y ver si verdaderamente es eso ¿cómo bajo? me pongo en la salgo a la calle veo la atención al ciudadano como está me empapo de sus problemas ahí sí lo tengo directo esa información es real no la del adulador no rodearse de adulones por favor no tengan soledad del poder no se encierren en su palacio que es su oficina bajen miren qué ocurre motiva todos los días si es posible motiva a la gente muchas veces tienes una presencia tan fuerte tan positiva que solamente tu presencia motiva y motiva de verdad no esos que decía minutos antes vamos a ya llegó el jefe trabaja ya se fue el jefe ya sigue jugando solitario una persona quien yo admiro mucho que lamentablemente está al lado de Dios me decía Miguel ¿sabes qué? yo prefiero una persona que me trabaje cuatro horas bien trabajadas que me trabaje doce jugando solitario en la computadora nosotros en latinoamérica pensamos no se va temprano este sí llega la hora de salir y se está yendo oye un momentito pero ha trabajado todas esas horas como debe ser de repente sí nosotros admiramos a la persona que se queda hasta las diez once de la noche trabajando no pensemos qué trabajador es pensemos cómo está en casa de repente su mujer lo bota su esposo ya se divorció no quiere ver a sus hijos hay que ponerse a pensar eso qué trabajador que es entonces tenemos que motivar a nuestra gente todos los días motiven si es necesario pónganle frases motivadoras permitan que en sus oficinas obviamente sin llegar a la ridiculez y de repente a algo que sea poco cosmético permitan que tengan fotos de su familia de sus hijos ok ocho cambia el enfoque considera a partir de ahora ya no se llama problema se llama oportunidad de mejora de ahí le cambiaste el enfoque entonces cada vez que tengas una oportunidad de mejora cuál es esta por qué porque resolviendo el problema te vuelves mejor cambia el enfoque de las cosas no veas las cosas del lado negativo míralas como una oportunidad el trato a cada subordinado a cada colaborador debe ser individual no existe un trato igual para todos igual para todos cuando se llama equidad cuando se llama distribución de horas de trabajo distribución de la logística etcétera pero el trato tiene que ser individual con cada uno trata a cada uno de manera diferente como ellos merecen ser tratados de esa manera vas a lograr la empatía de la gente hacia ti y congruencia sé congruente con lo que dices y lo que haces la congruencia significa que lo que tú dices eres porque lo que eres grita lo que dices no puedes pedirle a nadie que haga una cosa que tú no puedes hacer no puedes pedir honestidad si tú eres el primer corrupto no pidas honestidad si no eres así entrénate la diferencia entre intentar y entrenar intentar bueno a ver si me liga ya intenté pues ya no ya no pude no entrénate entrenar significa que todos los días trates 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 yo les pregunto una cosa a ver un jugador de fútbol Messi ustedes creen que lo intenta o se entrena se entrena entrenarse es todos los días no me niego esta vez lo vuelvo a hacer lo vuelvo a hacer lo vuelvo a hacer lo vuelvo a hacer hoy día solo por hoy así como alcohólicos anónimos si tú crees que tienes medio estás por meter la mano donde no debes haz como alcohólicos anónimos solo por hoy no y todos los días solo por hoy no y ese solo por hoy día tras día se vuelven años y ya se crea una costumbre entonces congruente con lo que dices y haces todo esto señores genera confianza la confianza contra organización un soldado un capitán del ejército norteamericano en Irak fue emboscado curiosamente ese día uno de los soldados llevaba una cámara en el casco porque estaban haciendo una suerte documental con respecto al ejército norteamericano y se dieron cuenta de que comenzaron a emboscarlo y comenzaron a caer sus soldados ese capitán a riesgo de perder su vida enfrentando la lluvia de balas agarraba a sus soldados heridos y los llevaba al helicóptero y finalmente se vio en el video que le besaba la frente a su soldado y regresaba por otro más ganó la medalla del congreso en los Estados Unidos y cuando le preguntaron ¿por qué lo hiciste? él respondió porque yo sé que ellos hubieran hecho lo mismo por mí confianza ganense la confianza de sus trabajadores de sus colaboradores que confíen en usted y ustedes háganse merecedores de la confianza Martin Seliman padre de la psicología positiva nos dice que actualmente tenemos Estados que consuelan eso significa te falta comida te doy te falta plata te doy te falta educación te doy lo paramos para el Estado anda consolando a sus pobladores y la frase que él dice es frase de Martin Seliman dice es una meta razonable no solo terminar con el sufrimiento sino construir el florecimiento del ser humano es el cambio de enfoque político ya no es un Estado consolador es un Estado que hace feliz a la gente que busca la felicidad como el Reino de Bután el Reino de Bután es el primer lugar del mundo donde miden la evolución de su país en base a la felicidad sus políticas de gobierno son para hacer feliz a sus pobladores y esta política la ha adquirido Inglaterra es más actualmente se habla de la economía de la felicidad la gente los gobernantes modernos del siglo XXI más adelante van a buscar ayudar a sus ciudadanos a la búsqueda de felicidad y eso significa que le vas a dar calidad de vida eso significa que vas a preocuparte no solamente por la salud corporal de tus ciudadanos sino también por su salud mental que sean felices también mentalmente y Franklin Delano Roosevelt nos deja esta frase que dice hoy nosotros estamos encarando un hecho extraordinario que si sobreviviéramos como una civilización tendríamos que cultivar la ciencia de las relaciones humanas la habilidad de todas las personas para vivir juntas y trabajar en paz por este mundo amigos que están presentes amigos que están detrás de la cámara yo los reto algo a ti que no trabajas en gestión pública y a ti también que trabajas en gestión pública hagamos una unión latinoamericana de funcionarios si en tu país tienes un excelente sistema ecológico pues mándanos la información para aprender de ti para aprender de tu país si eres bueno en has encontrado que en tu localidad la seguridad es única mándanos esa información para poderla compartir con aquellas ciudades que no tienen la suerte que tú tienes ayúdanos a crear nuevos funcionarios públicos ayúdanos a tener mejores políticos no solamente el voto llama a la honestidad a través de ti sino también busca por favor ayudar a esos funcionarios que son los que verdaderamente ejecutan yo estoy seguro que con tu ayuda con la ayuda de ustedes con sus ideas con su emoción con lo que sienten vamos a lograr hacer de Latinoamérica un grupo de países verdaderamente envidiables para el mundo muchas gracias ¿hay alguna pregunta por ahí? ok señores para mí ha sido todo un privilegio y un placer estar con ustedes muchísimas gracias aplausos aplausos Gracias.